Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Cago música que antes tiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Cago música que antes tiene, mi música lo tiene fuerte Se bailando y se baila así Mais avant tout, pas bouger la tête, mais 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 pas bouger la tête Esquina, esquina, de ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos, y con el tiempo nos seguimos elevando Que sigamos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene Que sigamos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene